Rosa Parks, figura importante del movimiento por los derechos civiles, se negó a ceder el asiento a un banco en un autobús. Fue el germen para revisar las leyes de segregación en Estados Unidos. Rosa Parks, lucha por los afroamericanos en Estados Unidos en 1955. Rosa Parks fue una defensora de los derechos civiles estadounidenses que se hizo mundialmente famosa cuando en 1955 se negó a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco, detenida y multada con 14 dólares. Lo más importante fue lo que todo esto provocó, la creación de una asociación presidida por Martin Luther King para defender los derechos de los negros que acabó con la abolición de la segregación en los transportes públicos. La única cansada era yo, cansada de ceder.